Pues aquí estamos con Alex y con Manu a puntito de llegar a la casa desde la que se ha producido la llamada. Bueno, ha venido la policía, tenemos un coche de policía que ha llegado a... Igual es más grave de lo que parece, ¿no? Bueno, ahora nos lo vamos a encontrar. Bueno, entramos. Hola, buenas noches, señores. Bueno, ya estamos aquí, no se preocupen que hemos llegado. Una vecina que... Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya estamos aquí. Y cuando nos ha dado el aviso, nosotros hemos venido para aquí. Un momento, un momento, un momento de calma. Muchos gritos, ruidos. Una persona tiene gato. Un momento de calma. ¿Es usted quedando el aviso? No, no, he sido yo quedando el aviso. ¿Ha sido usted? ¿Qué ha oído? ¿Ruidos? No se preocupe por eso. No había muchos ruidos. Pero gritos, sobre todo gritos. Yo he llamado antes a la policía. Pues vamos a la policía. Las señoras van a llamar. Estarán arriba, Alex. Vamos para arriba. Vamos. Ah, mira. Mira, hola, ¿eh? En cuanto nos han avisado, hemos venido por aquí. Ah, está bien. Subid conmigo, por favor. ¿Soy coño, es? No, no, de una tele loca. Señores, señores, por favor, háganme el favor de quedarse aquí. Sí, hombre, le voy a quedar a dormir aquí, si le parece. Venga, hombre. Señora, 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 señora. Lo único que les pido es que nos dejen trabajar en paz. ¿Vienen trabajando ustedes? ¿Estos dos no son vuestros, no? No, son de una tele loca, de que nos están haciendo un reportaje en el parque sobre cómo trabajamos y... Cojonudo, son responsabilidad vuestra, ¿eh? Por favor, señores, ¿quieren hacer el favor de quedarse en el portal? ¿Es caro en chino o qué? No eres bien, no. Bueno, si yo os digo que dejáis de grabar, dejáis de grabar. Y si os digo que os larguéis, os larguéis. Vale, no se preocupe, tenemos los permisos de todas maneras. La vieja vive en el primero derecho. Oye, ¿qué ha pasado? Pues por lo visto se ha caído. Un vecino ha oído los gritos y ha dado el aviso. ¿Y toda esta gente que hace aquí abajo? Pues que no vea los gritos que pegaba. Perreaba que ni que se hubiera partido la crisma. Los vecinos dicen que la vieja es rara de cojones. Saben que nunca sale de casa, que no hay de familia y... Oye, por favor. ¿Sí? ¿Quiere ir con los vecinos? Baje por ahí. Baje, baje, baje. No sé quién alice el centro de estos tirando aquí. No tiene otra cosa que hacer. Por favor, que se vaya con los vecinos, coño. Buenas noches. Perdón. Venga, venga, no molestes. Perdón, perdón. Señor Vicente, ¿qué hace una copa de aquí? Ah, no, es que vienen con los bombeos. Oye, tú no te preocupes. Si te dicen algo, me mando los en mí que tenemos permiso, ¿vale? Voy a hacer una entradilla antes de que pase. ¿Marie Carmen? ¿Y estoy bien? ¿Va? Sí. Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina mayor ha tenido algún problema. Los vecinos han oído gritos. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía, dice... No pasa nada. Joder, qué susto. Señora, le habla a la policía. Joder. Hemos venido a ayudarla, ¿me oye? Señora. Joder. Aparta la cámara. Tranquilo, siruña. Vamos a nosotrar a la señora y a la gente de nuestro trabajo. Vamos, ¿qué pasa? Señora, ¿no oye la ambulancia? Tranquila. Enseguida la trasladaremos a un hospital. ¿Cómo se me habla a mi hija de los cojones? Conchita. Conchita. No, no pasa nada. A ver, cuidado por favor. Conchita, tranquila. Por favor, por favor. ¡Hombre! Tranquila, la policía ya está. Pablo, ten cuidado, a ver si nos van a echar. No, 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 no. Muy bien, es un género con muy... Enseguida la ayudaremos. Enseguida vendrá una ambulancia y la llevaremos al hospital. No se preocupe, señora. Sergio. ¿Qué? Desveja a mi esto, joder. Mientras llegue la ambulancia, no te lo hará nadie para mí. Oye, déjame. ¡Coño! ¡Joder! ¡Chotía! ¡Venga! ¡Puedo! ¡Lo estamos yendo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Chotía! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, chotía puta! ¡Hay que bajarlo! ¡Mógelo! ¡Hay que bajarlo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hay que bajarlo! ¡Ayúdame! ¡Mira el tío! ¡Quédate con ella, Alex! ¡Vale! ¡Ayúdame, joder! ¡Apártate, joder! ¡Apártate! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué tienes? Dale, espera, espera. Arriba, 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 arriba. Lo grabamos todo por tu puta madre. Ay, su puta que se va a hacer. Espera, para. Para, para, no puedo. No puedo, hay que tabular, hay que tabular. Corre, corre, rápido. No puedo, joder. Venga, venga, venga. ¿Qué coño pasa ahora, joder? ¡La luz! 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 ¡Ah, joder! Va, 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 va. Cuidado, cuidado, cuidado. Se va, se va, se va, se va, se va. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No se puede salir! ¡No se puede salir! ¡No se puede salir! ¡No se puede salir! ¿Por qué ahora se puede salir? No lo sé, han dicho que no podemos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hay que sacarlo. Está pidiendo mucha sangre. Está pidiendo mucha sangre. Hay que hacerle un compresivo. ¡Es este médico! Soy practicante. ¡Bájalo, bájalo! ¡Vamos! ¡Dímelo para allá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ponme allá para allá! ¡Cuidado, apóyelo ahí! ¡Cuidado, apóyelo! ¡Súbalo! Apóyelo ahí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ponso, sí, sí! ¡Cuidado, señora! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vaya, vaya! ¡Dige, salga, salga! ¡Venga, salga! ¡No! 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 ¡Oiga! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡No lo sé! ¡La solicito en ambulancia! ¡Ya! Silencio, por favor, silencio. Le rogamos que nos presten atención. Las autoridades sanitarias han decidido presentar el edificio por motivos de seguridad. Sí, pero no le echas nada de eso. Estamos trabajando para que puedan salir lo antes posible. Necesitamos su colaboración. Los agentes de la autoridad, como ustedes, le contemplan la corriente de cuanto deba hacer. Sigan en todo momento sus instrucciones y permanezcan en calma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!